En este vídeo les vamos a explicar cómo crear un documento de texto y cómo compartirlo. Situado ya en el Drive, vamos a Nuevo y en Nuevo seleccionamos Documentos de Vídeo. Es importante tener en cuenta que cada documento se identifica por cada uno de estos iconos si es un documento de texto, si es una hoja de cálculo, presentaciones, formularios. Entonces vamos a seleccionar documentos de texto que puede ser un documento en blanco o después de una plantilla. Seleccionaremos un documento en blanco y este documento que estamos creando de texto es muy similar a otros procesadores de texto que utilizamos habitualmente como puede ser el Word, el OpenOffice, etc. Nos encontramos aquí la barra de menú y la barra de las herramientas para trabajar sobre el texto. En primer lugar en la parte superior vamos a ponerle el nombre a este documento que lo vamos a llamar Materiales. Una vez le pongamos el nombre nos aparecen tres nuevos iconos. El primer icono que nos permite destacar este documento y que se almacena en el espacio de documentos destacados. Nos permite también mover este documento a su carpeta. Hemos creado este documento en la unidad, en la unidad, en la raíz y podríamos moverlo a una carpeta que lo tenga en la unidad. En este caso vamos a moverlo a documento y le decimos mover. Acabamos de mover el documento que estaba en la raíz a una carpeta. El siguiente enlace que tenemos, a través de este enlace, podremos visualizar pequeños comentarios que nos van indicando que el documento se está guardando. Otra de las opciones o iconos que tenemos en la parte superior es esta flecha que nos permite visualizar el historial de las lecturas que han hecho las personas que participan o que pueden leer sobre este documento. Es lo que decimos el historial de las visualizaciones del documento. El icono que está en la parte al lado es el icono del historial de las notificaciones de los comentarios. Y por último, una de las funcionalidades importantes de este documento, esta posibilidad de crear este documento, es la de compartir. Nos vamos a centrar principalmente en la de los comentarios, en la de cómo compartir el documento. Vamos a poner en la parte central del documento un pequeño texto. En este caso vamos a hacer una lista de muebles que necesitamos para la oficina, un ejemplo. Como les dije antes, es como un procesador de texto. Podemos escribir, seleccionar el texto, ponerle negrita y subrayado. Podemos seleccionar la lista y ponerle una numeración, limita, y podemos trabajar sobre texto como si estuviéramos en otro procesador. Una vez que tenemos el texto, podemos añadir comentarios, que es lo que les quería explicar. Podemos seleccionar una palabra o una frase, y una vez que la seleccionamos, nos aparece este icono de añadir un comentario. Aquí nos permite poner el comentario sobre esa observación que queremos hacer sobre ese texto, le ponemos comentar y hemos añadido ya el comentario. Una vez que está el comentario, nos aparecen tres puntitos aquí que nos permiten modificar, eliminar o obtener el enlace de este comentario para compartir. Si accedemos y pinchamos sobre el comentario, nosotros podríamos responder a este comentario y le damos a Respuesta. Si ahora accedemos al historial de notificaciones, nos vamos a encontrar el comentario con su respuesta y podríamos también la posibilidad de darlo por resuelto, que ese comentario se resuelva. Le vamos a dar a Resolver, y una vez que lo resolvemos, vemos que ya el comentario, ya no está marcada la palabra, ni seleccionada, ni aparece el comentario. Si quisiéramos reabrir ese comentario que se puso en su momento, tendríamos que ir a la historia de las notificaciones del comentario y decirle aquí la posibilidad de reabrir otra vez el comentario. Y podríamos añadir más comentarios y respuestas sobre él. Ese aspecto que estamos resaltando o señalando del texto. ¿De acuerdo? El siguiente paso que quería yo enseñarles es cómo compartir este documento con otras personas. Tenemos que acceder a la opción de compartir. Y hay dos posibilidades. Podemos compartirlo con personas que yo quiera añadir a esa lista específica, a todas otras personas con las que quiero compartir el documento. Y añadimos aquí su dirección de correo. ¿Vale? Voy a añadir este correo. Y el siguiente paso es decir qué permiso le voy a dar a esta persona con la que estoy compartiendo el documento. Que sería, pues, de editor, comentador o lector. Le voy a decir que es como lector, nada más. Y le podemos mandar una notificación. Y le damos a enviar. A esa persona le llegará una notificación donde tendrá el acceso a este documento para solo lectura. Con la función o con el permiso de lectura. Voy a ceder otra vez a compartir porque vamos a ver el otro modo de compartir. Aquí lo hemos compartido con una persona. Pero podríamos compartirlo con un grupo de personas numerosos. Entonces, para eso, lo que tendremos que hacer es, tenemos la posibilidad de diferentes opciones. Está restringido con personas que forman parte de mi comunidad o mi organización. O cualquier persona a la que yo le dé el enlace de este documento. Restringido sería la forma en la que se lo expliqué anteriormente. Añadiendo en el listado a personas específicas que yo quiero compartir con la que yo quiero compartir ese documento. En este momento, restringido estaría simplemente compartido con la persona que yo he puesto en la primera opción. Ahora, si yo quiero compartirlo con mi miembro de la universidad, como está ahora, lo marcaría. Pero si quiero compartirlo con cualquier persona que tenga ese enlace, marcaría la tercera opción. Indicando qué permiso le voy a dar. Y en este caso, también le voy a dar el permiso de lector. Cualquier persona que tenga este enlace, le voy a dar el permiso de lector. Y por último me faltaría listo. Entonces, si nosotros queremos compartir, nos vamos a encontrar que ahora mismo está configurado para compartirlo con esta persona de forma específica. Y compartirlo con cualquier persona que tenga este enlace. Podríamos cambiarle a esta persona con la que yo lo he compartido de forma específica y darle el permiso de editor. Le vamos a dar a guardar. Y con el resto de personas, solamente van a estar como lector. Pues estas serían las funciones más destacadas dentro de un documento de texto del Drive. Que sería cómo añadir comentario y cómo compartirlo. Gracias. 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 Gracias.